Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos desde la zona norte de la región, en la localidad de la Junta, zona reconocida por la producción apícola, y es en este sentido que queríamos dar una muy buena noticia porque el día de hoy se publica un documento técnico, un artículo, a través del INFOR, con el apoyo de FIA, que caracteriza el rubro de apícola regional. Característica importante de esta zona es la presencia de especies nativas que aportan a la floración y a la producción de mieles monoflorales de especies del bosque nativo. Así que todos y todas invitadas a poder revisar e interiorizarse la información que aparece en este estudio que hemos impulsado junto a INFOR, en donde pueden encontrar información valiosa respecto de este rubro que es emergente en nuestra región y que además genera una tremenda posibilidad de innovar también en nuestra agricultura familiar campesina. Todos a leer van a estar disponibles en la web de FIA y de INFOR. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.